Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Bueno chicos, es que no tuve tiempo de en si grabar el Minecraft en si, porque pues tenía otras cositas que hacer Aparte no tenía ningún video preparado porque me la pasé viendo la serie El día de ayer chicos salió la serie Castlevania, es el Castlevania la segunda temporada de Netflix Y la verdad chicos, la llevaba esperando bastante tiempo Y pues estoy entre decepcionado y bastante feliz Voy a hacer un video completo hablando de mis puntos de vista Va a tener bastantes spoilers, así que les voy advirtiendo porque mucha gente dice En peor que te pasa, no quiero spoilers Bueno, el alma del lobo básicamente nos permite obtener la habilidad de convertirnos en un lobete, se dan cuenta Lástima que no podemos usar la espada, igual que en dicha serie Pero bueno, no pasa nada chicos, vamos a entrar aquí, vamos a ir a un, vamos a ir al teleporter Porque ya tenemos la blue jewel que es la que nos permite abrir las puertas de color azul Y chicos van a ir de puta madre para poder llegar a la chapel, a la royal chapel, a la capilla del real Y bastante, bastante cansado chicos, porque cansadito en peor Bueno, el día de ayer chicos salió, yo tenía que trabajar en la noche como les digo Y pues salió la temporada de Netflix y dije no la voy a poder ver porque pues estoy trabajando y puta madre Pero pues en peor tuvo que recurrir a unas técnicas mágicas para poder obtener internet inalámbrico sin pagarlo Como en alguna persona que tenga infinitum por ahí cerca Y pues me descargué los episodios chicos, lástima que nada más pude, alcancé a ver cuatro Porque cuando se me ocurrió la gran idea de descargarlos pues ya era muy tarde Eran casi las cuatro y media de la mañana y pues ustedes saben que los episodios de Castlevania duran media hora Que por cierto, estoy entre decepcionado y bastante triste chicos Bastante interesante la serie, ya me la terminé de ver Ahorita me la acabo de terminar hace de verga, hace como una horita o algo así Porque me puse a comer de todos modos Para estar al 100%, lo ventaja de tener el puño este es que mata a todos los enemigos de aquí chicos Porque tienen bastante fuerza Pero bueno chicos, estoy bastante cansadete en ese aspecto Porque realmente no he dormido más que cuatro o cinco horas a lo mucho Y pues eso jode bastante, jode muchísimo Pero bueno chicos, estoy bastante contento chicos La verdad la serie me hizo querer un poquito más a Alucard dentro de lo que cabe Y también un poquito más a Drácula Drácula en especial porque pues al parecer es un carácter que Bueno, es un personaje que tiene un carácter muy distinto a lo que muchos planean La verdad yo esperaba otro personaje más cruel o algo así Pero fue un buen personaje Espérenme, creo que había una habitación secreta aquí abajo también, no me acuerdo Más bien me lo había dicho, si no me recuerdo aquí había algo más No me acuerdo exactamente Creo que era aquí o... No, aquí no era, aquí no había otra habitación secreta Había una habitación secreta cerca de aquí pero no me acuerdo exactamente dónde Es que hay varias habitaciones secretas chicos que no me acuerdo muy bien Tengo memorias, lagunas mentales completas En peor, hace mucho jugué a este Castlevania Symphony of the Night Llevo bastante tiempo sin jugar chicos Un Castlevania Symphony of the Night La verdad, bueno, este Castlevania Estaría genial que volver a sacar un Castlevania El Castlevania Symphony of the Night 2, no sé Contando la historia de Alucard cuando se juntó con María O alguna tontería así Pero tendrían que ser más canónico de que Drácula vuelva a revivir O algún tipo de vampiro chicos Estaría contento que fuera un vampiro No simplemente Drácula Pero pues Drácula le tienes más amor y corazón Miren lo que le quita el pobre de Alucard aquí Lo bueno es que el friend se lo come por el ano Pero bueno chicos Y también la diferencia de poder En la serie de Netflix chicos Puedes ver la diferencia de fuerza Tanto de Alucard, Trevor y Zilpha Zypha, bueno Zypha porque realmente es Zypha Ustedes pueden ver la diferencia de poder de los personajes chicos De nuestro amigo Alucard Bueno, Alucard tiene muchísima más fuerza que Trevor Al ser un vampiro Se nota mucho en la serie Es lo que me gustó chicos Dieron ese énfasis de que él es un vampiro Y pues nuestro amigo Puñetas, Dolmon Pues no tiene tanto fuerza Bueno chicos, ya podemos entrar aquí Perfecto, ya vamos a ir a la chapel Debería ir a muchos van a las catacumbas Directamente a partir de aquí chicos Yo les recomiendo primero a la capilla Porque está el double jump Que les va a servir más adelante Y aquí está una escena, espérenme Entonces nos volvemos a ver a Alucard Así parece Bueno básicamente Tan amigable como siempre Nuestro amigo Alucard Pero ya saben que Alucard es bastante taciturno El desgraciado Bueno, es lo que me gusta de Alucard Que sea un poquito frío E incluso Saifa Lo denota mucho en la serie de Netflix Y se me hizo interesante eso Royal Chapel Aquí hay un lugar para levelear un poquito chicos Aunque no lo parezca Vamos a grabar aquí de una vez Como les digo chicos Nuestra amiga Saifa Toma un tema de que Alucard Si es bastante frío Y aquí pueden verlo con María María Renard dice que El castillo es diferente A como ella lo recuerda Y Alucard le dice que El castillo es una criatura del caos Básicamente el caos Es el que permite que tome muchas encarnaciones Básicamente cambia Depende de quien sea El lore of the castle El señor de castillo Voy a ocupar la acuamarina Aunque no nos de ninguna ventaja Pero pues nada más por tener Anillos equipados Para presumir que tenemos algo chido Aunque realmente no sirve para nada Malditas estatuas Están los Bumpillars Chicos al principio pueden ser difíciles Pero yo recomiendo por eso El poder de las potis sagradas Y aquí están unos Corner Knights Son bastante fáciles de matar chicos El problema es que son estos enemigos Y hay una bola bastante peligrosa En la parte superior chicos Que les viene de maravilla Para subir un par de levels Maldito Scare Corner 9 Nos quiere fregar Pero pues no Es bastante difícil chicos Yo este Castlevania chicos Una vez me hice una run De pasármelo Sin que me tocaran Fue difícil chicos A la larga Pero algún día voy a ver Si puedo hacerlo chicos Pero es que hace mucho Con un juego de Castlevania Tendré que estar entrenando un poco Por ejemplo Esta bola causa un daño bestial Como de 79 Y entre más altura Creo que causa más daño Les sirve muy bien Para levelear chicos ¿En qué estamos? En nivel... Bueno nos faltan 132 Para subir de level Podemos subir fácilmente al level Con esa bola gigante Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Aquí está Spike a ball Básicamente es nada más Pegarle con nuestro poderoso puño Yo les recomendaría Usar el puño O la rapier Porque es mucho más rápida Causa bastantes daños Tiene como 400 de HP chicos Si le quitan de uno Van a decir Pero peor Va a tardar mucho No, la ventaja Es usar este g-ball Bueno, este puño Es que podemos ser críticos Y se muere más rápido Por ejemplo Aquí incrementamos un level De una manera Y bueno chicos Nos acaba de dar 579 Para subir al siguiente nivel Creo que nos da 200 de experiencia chicos Por cada vez que Golpeamos esa bola Pero podremos estar un rato aquí Tratando de conseguir más ¿Cómo se llama? Experiencia Vamos a ver cuánto nos da experiencia Más o menos Para decirles exactamente Cuánto nos da experiencia Ahorita que estamos en un nivel bajo Que viene muy bien chicos Cuando vas empezando En Castlevania Les recomiendo mucho Farmear ese enemigo Muchos usan esta técnica De las potis chicos Pero yo no los recomiendo Porque a veces le pegas Al demonio que está abajo Y pues como que Bueno Al bombillor Que está abajo Mejor peganle unos par de puñetazos En peor es muy aburrido Y muy tardado La verdad pues si Puedes incluso continuar la aventura Simplemente sin batallar chicos Nada más Es que depende Depende de la persona Depende de como quieras jugar Y todo eso Yo les recomiendo esto chicos Porque es más cómodo Y pueden estar farmeando Sin la necesidad Del peligro De que te vaya a matar un enemigo Por ejemplo Aquí nos da cuánto Nos acaba de dar Bueno Tenemos 477 para subir de nivel 250 Nos da 250 experiencias Chicos Podría subir otro level Lo voy a subir Nada más por subirlo chicos Nada más por usarles Que es un buen lugar Para farmear En los primeros niveles Tenemos ahorita ¿Qué nivel somos? Somos nivel 14 chicos Vamos a nivel 15 Aunque bueno Hay otro detalle importante Que quiero recalcar chicos Ustedes saben que Castlevania sin fuera de nadie Ha sido un Castlevania Bastante sencillo Muchas personas Se les hace difícil Pero es bastante fácil Hay que tener en cuenta chicos Y yo siempre lo he tenido en cuenta Como algo Algo que se denota mucho Ustedes saben que Alucard viene siendo El hijo de Drácula Adriel Tepes Básicamente Les mitad vampiro Y mitad humano chicos Lo que le hace mucho más poderoso Aquí se vemos un par de levels más Aquí podemos estar farmeando También podemos comprar Bueno Nos da los objetos de Spike Ball Bastante normaletes Pero son útiles Pero bueno chicos Como les digo Ustedes saben que Nuestro amigo Alucard Viene siendo el hijo de Drácula Este personaje Viene siendo Una poderosa inminencia vampírica Porque especialmente Porque es mitad vampiro Chicos Aquí tenemos los Googles Que no sirven de mucho En cuanto incrementan la defensa Pero pues Algo es algo Nada más incrementa Para protegernos los ojos Pero no nos dio ninguna ventaja Nos dio defensa No Nos dio absolutamente nada Chicos Aquí podríamos matar A este hijo de puta Pero pues que Lo que me molesta Es jugar con teclado Chicos Que no puedo hacer Los hechizos Que me gusta Listo Bueno ya salió algo Algo bueno de todo eso Al parecer Y no se movió Al parecer Creo que está Como que atrapada En un trance O algo así Maldita sea Aquí nos va a intentar matar ¡Ayuda policía! Ah sí Salió aquí Vamos a hacer Nos acerca un poquito Al parecer No Es bastante difícil Hacer los combos Con el poder de Alucard En esta forma Chicos Es bastante jodido Aquí pueden morir Chicos De la manera más fácil Mira aquí me acaba de golpear Aquí por ejemplo Hay que alejarnos un poquito A ver si lo se nos acerca No La puta bola es peligrosa Ya vete a la mierda Ah Ya vete hijo de puta Te va a salir a la mierda Ahorita Ahorita te voy a matar Ahorita te voy a matar Ahorita no nomás Quédate ahí ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que te reviento Concha de tu madre La Spectral Sword No es difícil chicos Si puedo hacer El Soul Steel De la mataría La primera Chicos Pero no puedo usar El puto Soul Steel Porque Como este Puto teclado Pues se traba Me cago en la puta Se mueve mucho más ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó puta? Al parecer me salió Ahorita Al parecer Vamos a ver si sale Otra puta vez Porque es bastante difícil Poner el puto teclado Ah Te pones pendejo No voy a matar Mucho de eso El Soul Steel Creo que tenemos 50 MP Bueno vamos a ver Los spells Se lo voy a enseñar Chicos Me quieren que les muestre Cómo hacer los hechizos Bueno El Soul Steel Chicos viene haciendo Esta técnica Es bastante difícil De realizar con un Valdito teclado Pero con el control Es bastante sencillo Aquí pueden verlo En perderse un tutorial No es tutorial chicos Realmente es bastante sencillo Simplemente es Con un control Realmente Más fácil O sea Esta mierda Es difícil De esta manera Pero bueno Aquí por ejemplo Ya preparamos toda la chip Que nos acaba de quitar El hijo de puta Pero viene de maravilla Chicos Es que con el teclado Es difícil Chicos Si tuviera el puto control Que ahorita Lo voy a Voy a ver Cómo conectarlo Una vez Chicos Al ratito Aquí tenemos El Night Shield Básicamente es una caca De objeto Pero pues Nada más por presumirlo Porque me gusta Que aquí cambian las armas Chicos Bueno El diseño Se nota bastante Aquí por ejemplo Tenemos el Night Shield No podemos pasar al otro lado Que viene siendo el Coliseo Y ya ven chicos Es bastante rentable Usar un Soul Shield De vez en cuando Recuperamos toda la chip Chicos Y vamos bastante bien No creo que nos maten La verdad Estamos bastante OPs Bueno Como les digo Alucard es el hijo de Drácula Y tiene los poderes vampíricos De su padre Lo que lo hace bastante poderoso Los monstruos de las sombras O los monstruos de la oscuridad Aquí son bastante débiles Bueno Aquí hay una forma De conseguir un Thea Vamos a ver si nos da el tecito A la primera Porque a veces nos da el tecito Vamos a ver Cabrón Que pasó Estás bien triste La verdad No mames cabrón Si mi vieja Me engañó No mames cabrón Me voy a la mierda Y se fue Ah nos dio el Green Tea Parece bueno Es una copa de vino Para ser Grape Juice Básicamente es jugo de uva Y pues esta señora Miren Esta señora es malvada Miren Hasta se ríe Incluso cuando te va a atacar Mira Vamos a quitarnos Porque nos va a aventar aquí Un flechazo Ojalá le podamos meter Unos putazos Mira Hija de tu puta madre En la cocina Pero no No quiere aplicar esa Pero bueno chicos Hay dos espíritus Esta por ejemplo Nos aviento una laza Y este también es malvado Chicos También miren Miren su cara de GG Te voy a reventar el orto Y nos aviento unos cuantos golpes Pero podemos reventarlos Incluso con los puños Así que viene de maravilla No sé si hay una forma chicos De hacer que la de rojo Nos dé un drop No me acuerdo exactamente El Skeleron Aquí se dan cuenta Mucha gente me dio risa Que incluso he visto En bastantes grupos Que el Skeleron Chicos Siempre ha hecho Ese tipo de movimientos Cuando tienen miedo De que lo vayan a matar Pues simplemente se esconde En posición fetal Pero no es que no lo haga Chicos Siempre lo ha hecho Ese personaje Normalmente siempre Trato de omitir Ciertos lugares chicos Porque ya básicamente Me hace más o menos Un speedrun Pero pues estamos Gozando poco a poco El castillo Lo que me gusta mucho El diseño de la capilla Chicos Viene siendo el sonido De la canción Ya cuando vamos subiendo Chicos Vamos viendo los cuadros Y todo eso Y la escena principal Donde sale el jefe De esta zona chicos Es bastante interesante Me gustó mucho Aquí por ejemplo No podemos cruzar Ni siquiera golpeando Esta madre con esto Tenemos que golpearla Desde el otro lado O sea Ese es un diseño De nivel inteligente Tardando un poquito más En peor Ya vas a empezar Como el cabrón este Que le encanta Dark Souls No chicos Que hay bastantes juegos Que tienen unos diseños De niveles bastante interesantes Tenemos este puto cuervo Pero pues nos acaba De hacer el favorcete Porque pues anda de buenas Aquí podemos farmear El escudo De el winger Bueno es el iron shield El iron shield Básicamente Miren Dejo un huevito Es que hijo puta Red bean bun Básicamente es un Una Un pan de frijoles rojos Básicamente es para recuperar El chip Nada más chicos No es que nos de una ventaja Buena O algo especial Aquí también pueden farmear Una buena espada Chicos Ahorita les voy a decir Donde está el hijo de puta Perfecto Aquí nos acaba de meter Un putazo Pero pues nos podemos defender Cercate hijo de tu puta madre Órale Malditos cuervos En peor Y los cuervos Siempre han tenido problemas Así que pues Ténganlo en cuenta Me cago en su puta madre Vamos a utilizar Un poquito de De potis Este enemigo Nos da una espada Bastante buena Y aquí pues Para cruzar Necesitamos una armadura Chicos Que no la tenemos ahorita Vamos a Ah mira Mira como puto Wingen skeleton Pero bueno chicos Mucha gente trae Trae a Alucard De fantoche O de que Es demasiado OP Para el castillo Es demasiado fácil De Castlevania Sin fuera de The Night Como les digo chicos Al ser un poderoso vampiro Chicos Yo siempre he visto Que Alucard es demasiado fuerte Por esa razón Yo siempre he visto Como Castlevania Sin fuera de The Night Básicamente sus poderes mágicos Incrementaron muchísimo Más de lo que no De lo que parecía Y mucha gente Por eso lo cataloga Como Just Battle Uno de los más fuertes En especial por esa razón Porque realmente Es bastante fuerte El hijo de puta So Steel Perfecto Funcionó Pero bueno chicos No creo que nos dé el drop Es bastante difícil Que nos dé el drop Ahorita que tenemos Tan poquita suerte Más adelante Puedes conseguir Que cosas Para obtener tu Bueno incrementar tu suerte Muchísimo chicos En este teclado En serio estoy jugando Tan del asco chicos Me siento tan mal De estar jugando de esta manera Porque en serio Es un asco usar el teclado Bueno aquí tenemos Un Strange Podium Vamos a dar una Silver Plate Nos vamos a equipar Porque queremos Más armaduras De verdad De peor Pero vas a perder La habilidad De que te conviertan En piedra Aquí no hay enemigos Que te conviertan En piedra chicos Esto es que Me lo paso por el nabo Me cago la puta Debería tener una puta Sword De ventaja De ese concho Su madre Con su puta La barra Órale culero Que te pareció Vamos a ir rápido chicos Porque ya me cansé De estar batallando Con esa puta Porque estoy batallando Bastante Estoy jugando muy mal chicos Porque estoy jugando Con el nabo Me cago la puta Me vas a dejar conseguir otra Me quito la puta poción chicos Me cago en sus putos muertos Me cago en la verga En pocas palabras Me caga la Esta mierda está chida Pero en serio chicos Me gustan las potis chicos Me gustan la Bueno la mano pajera También es buena chicos Me quieren que me traiga la mano pajera Pero no me gusta traer mucho La mano pajera chicos Es para pajeros Como les digo La mano pajera está Super OP para pajas Pero uno no es pajero chicos Así que no podemos usar Esa arma tan poderosa Bueno esa arma tan poderosa La mano paja Aquí hay otro maldito districónico Que vamos a vender más adelante Bueno Me cago la puta Bueno Estamos desbloqueando Gran parte del mapa chicos Bueno del mapita Quiero tener la mayor cantidad De defensa con la Wild Armor Bueno con Wild Armor Es bastante buena chicos La mejor armadura del juego Bueno si Porque pues entre más desbloqueas El castillo Más consigues Como se llama Tener defensa Y aquí está el Griffon chicos Como les digo Alucard es bastante fuerte Miren estos enemigos Y miren este enemigo Es bastante peligrosete Es un puto grifo Tiene hambre Y está la polla Pero pues Bastante fácil de matar Miren hijo puta Me acaba de quitar 7 Me acaba de quitar un montón de HP Pero miren el putazo Que le acabo Y el putazo Que me metiste Y aquí viene lo que le quita Esta mierda O sea Te puedes quedar aquí chicos Bastante fácil de Es lo que no me gustó Un poquito de este Castlevania chicos Que los bosses Serán más fáciles De lo que parecían En especial Bueno El que si es difícil Viene siendo Calamoth Si no tienes la espada Krizanglim O otro tipo de armaduras Me cago la puta No me acuerdo de esta técnica A veces los mataba tan rápido chicos Que ni siquiera batallaba Pero bueno Vamos a matar a ese enemigo ya Porque no puede Porque tiene como 800 HP chicos Pero es bastante fácil de matar Les digo Es que es rapidito chicos Te los farbeas Se calienta a todos los enemigos Aquí viene una escena chicos Bastante interesante Así que préstenle Muchísima atención Porque es bastante interesante Como habla con María Impresivo Estás muy fuerte ¿Qué es lo que quieres? No te viste aquí Para decirme eso Estás bien ¿Sabes el nombre Richter Belmont? ¿De la clã Belmont? ¿De la clã Belmont? Claro Pero Él desapareció Hace un año Y estoy seguro Que está aquí Si lo ves Por favor Déjame saber Como deseas Mi señora Gracias Así que ¿Sabes cómo Ser un señor? Alucard ¡Fóllame Alucard! Bueno chicos Es que se dan cuenta Básicamente Pues María Renner Le dice Impresionante Cómo derrotaste al Grifón O sea A ver Es muy poderoso Y le dice Entonces ¿Qué putas madres quieres? Bueno Alucard no es así Yo soy bastante fusivo Pero Alucard le dice ¿Qué es lo que quieres? No simplemente Viniste Bueno Viniste aquí A decirme esto Y le dice ella Correcto Tú conoces a una persona Bueno Richter Belmont Y él Se acuerda exactamente De Trevor Belmont Que viene siendo The Belmont Clan Claro que se recuerda Pero Él ya está segura Que está atrapado en el castillo Bueno está en alguna parte Del castillo Richter Belmont Más adelante Lo vamos a encontrar Chicos Ya saben dónde Spoiler Pero bueno Para las personas Que no han jugado Castillo Lo vamos a encontrar Más adelante Y nos dice Que si sabemos De él Que se lo digamos Por favor Y pues Alucard Como es un caballero Le dice Ese es tu deseo Mi dama Y pues ella Ese es un caballero Y básicamente Alucard Siempre ha sido Un caballero De puta madre Ustedes deben aprender De Alucard Chicos Que peor que sea El carajo Alucard Chicos Quieren aprender De ser un caballero Alucard es el caballero Principal Bueno es que realmente También fue educado Por su madre Y por su padre Que también es un cabronazo De primera Que me hizo bastante interesante Chicos Normalmente Aquí hay un punto de guardado En serio No me acuerdo de ese punto de guardado Pero es ilógico Porque realmente Del otro lado También hay otro punto de guardado Casi al otro lado Pero bueno No importa chicos Alucard Hay un detalle importante En la serie de Netflix Que hablan de Bueno ya empezaron Los memes No en 100 memes No Sino que ya saben El típico super edgy Que quiere decir que Si es cierto Yo soy igual que este men Básicamente Alucard Se refiere a su padre Como un polimata Básicamente un polimata Es el que Aquel que entiende Bastantes ciencias Bastantes artes Bastantes cositas Tiene conocimiento De casi bastantes ramas De tanto de la ciencia De la Del arte Y todas esas cositas Bueno chicos Hay gente que ya No yo soy el igual Que Alucard Yo soy un polimata Y la mierda Ni siquiera saben Que era un polimata Como este hijo de puta Que acaba de pasar en la moto Eso no es un pendejo Me cago en la puta Pero bueno Eso no es lo importante Bueno la Kutlaks Es una espada inglesa De pirata Bueno de navíos Y miren esta espada Bueno muy buena esta chicos Me gustan más las espadas En serio Está bien el puño Lo que tú quieras Pero Empeo si clima Por las espadas Yo creo que no Otra vez La Alucard Sword Que es bastante buena Porque es bastante roteta La hija de puta Pero bueno Vamos a conseguir Unos mejores armas Y pues me habían comentado Chicos que la Muramasa Es la mejor espada del juego Y es cierto chicos La Muramasa Es una de las mejores espadas Del juego Porque esta espada Escala con Bueno Si escala Flair Rider Otra vez nos volvemos a encontrar Hijos de puta Pero bueno Aquí sea tu puto Flair Rider Pero bueno chicos La espada de Muramasa Es bastante buena Chicos Porque pues Si farmeas Sangre Puedes llegar A quitar 999 Bueno 999 realmente Es bastante buena Chicos Pero estar farmeando La sangre Es un coñazo Y algunos de los enemigos Aquí no te aguantan Ni un par de putazos En especial Estar farmeando Mejor la La Kruzan Aunque a veces El Spooky Que te la suelta El Speed Room ¿Cómo se llama? Speed Room No me acuerdo Si no se llama El enemigo Pero es bastante malo La parte de arriba Ya la vimos Ahí está Este es el Kizzle Keep Básicamente Estamos en la torre Del castillo Bueno Aquí vamos a encontrar Bastantes cosas Mira, mira, mira Alúcar está sonriendo Nunca había visto Ese detalle O tal vez Esa imaginación Vamos a conseguir Aquí Que hay aquí Bueno Está la Turfing Aquí no hace nada Daño ahorita Chicos La Turfing Se van a dar cuenta Que nos sube El ataque a cero Espa maldita Ya vería Más o menos Cómo funciona La Turfing Para que luego La tengan Bueno, Turfing 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 sería Turfing, sí Bueno, bueno Vamos a conseguir La Lip Stone Que viene siendo La que nos permite Hacer el Double Jump Chicos Con la Lip Stone Ya la armamos Hay bastantes cositas Escondidas aquí chicos En el castillo invertido Pueden encontrar también El espada del amanecer Que está escondida En una parte de aquí Realmente chicos En todos los lugares En esta Castlevania Si ustedes conocen El mapa El castillo De manera normal El castillo Volteado Se lo saben de memoria Y dónde están los objetos Porque en el mismo lugar Donde hay objetos secretos Chicos Está el mismo Está el mismo Bueno, pared quebrable Como lo quieras decir Está siempre algo Escondido de la misma forma Me estoy encabronando Chicos Hijos de su puta madre En peor siempre Con la hitbox De algunos enemigos Pero en especial Con los Freeriders Que no se puede Dejar de mover Es bastante jodido Pero no pasa nada Chicos No pasa nada No es algo Que no podemos Bueno, solucionar Con un buen putazo Con la espada Bueno, aquí está La Lip Stone Este nos permite Hacer el Double Jump Tan amado Y ya tenemos El Double Jump Aquí está una cosa Escondidita Que viene siendo Un pollito Bueno Un pavete Podemos Podernos el anillo De Zirconium No me lo voy a equipar Pues chicos Estos anillos Nada más son Para venderse No es que tengan Una utilidad Bastante Aceptable Nada más Es un puto objeto Que nos permite Detener Bueno, voy a ver Cómo está Allí en el mapa Porque estoy Pues viendo Más o menos Bueno, aquí estamos Casi en donde está Nuestro amigo De Ritter Bond De la parte superior Estamos cerca Del cuarto del trono Pero pues no podemos Alcanzarlo chicos De un momento Porque está bastante Al tete Y no quiero ir Bueno chicos Ya tenemos el Double Jump Con el Double Jump Incluso chicos Me podría arriesgar Y tratar de llegar A esta zona Sin la necesidad De cómo se llama De pelear contra el jefe Bueno, podemos sacar El final malo De una vez chicos Podríamos Si ustedes quieren En el siguiente video chicos Voy a ver si ustedes quisieron Pero podría chicos Podría sacar directamente Ahorita el final malo Nada más para Para ya desbloquear Esta cierta parte Donde vemos a Ritter O directamente Irme al A obtener el Poder este secreto Que viene siendo Oh no me va a salir El irme a la torre esta Bueno Desde aquí podemos Partir hacia allá Podríamos ir a esa zona Si podríamos Si tenemos el Double Jump Podríamos llegar Estoy viendo chicos Debería ir al Old Rock Square Podría ir Pero no podríamos Continuar en gran parte Podríamos ir a otro Es que hay bastantes lugares Donde podemos ir Incluso podemos ir a las catacumbas Para no complicarnos tanto Chicos Es depende de lo que ustedes quieran Chicos Bueno voy a un punto de guardado Voy a continuar la aventura En el siguiente episodio chicos Porque pues ya va media horita Y ahorita tengo que hacer Otras cositas Tengo que grabar otros episodios Para el siguiente semana Pero bueno chicos Voy a leer sus comentarios Déjenme sus comentarios Si quieren que vaya a las catacumbas O que vaya No sé Es que no sé Hace donde ir chicos Es que hay bastantes lugares Donde podemos ir Una vez que ya tenemos El Double Jump Podemos ir a la biblioteca chicos Pero en la biblioteca Necesitamos el poder Para cruzar la niebla Así que lo más rentable Sería ir al Coliseo El Coliseo es el mejor lugar Donde podemos ir ahorita De momento chicos Pero voy a verlo Si en el siguiente episodio voy O simplemente este Bueno chicos Ya saben Voy a dejar el episodio por aquí Ya saben Si no te olvides No olvides apoyarme con un like Suscribirme al canal Si no estás suscrito chicos Dale click en la campana Para que tengas notificaciones Cuando subo un video Chicos Siganme en redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter Chicos En especial síganme en Twitch Acabo de abrir una cuenta en Twitch Todavía no la empiezo a trabajar en sí Apenas estoy arreglando los detalles Para ver como ejecutar Bueno Hasta el streaming Y todo eso Yo creo que serían los streamings Yo creo que jueves o viernes Sería uno de esos dos días Y haría un streaming De unos tres o cuatro horas No sé De putazas Y a las mierdas Porque es el único día Que puedo subir esto Bueno hacer streamings Porque los demás ya estoy trabajando Y en la mañana no tengo nada de tiempo Así que pues es el único día Fería jueves o viernes Así que voy a tener que checar esas cosas Y bueno chicos Ya saben Si les ha gustado el video Apoyarme con un like Y pues les ha hablado en peor Chicos Les ha hablado en peor Que tengan un 60 días Y nos vemos en el siguiente video Chicos Dos veces en peor Que les ha hablado en peor Si es que me confundo chicos Que estoy pensando En que tengo hambre Y pues estoy jodido Pero bueno chicos Hasta pronto